Al de Charapan, 2015-2018, se complace en entregar el siguiente reconocimiento por su trayectoria como brajero de la comunidad de Charapan, así como por su compromiso en conservar el arte del gabán. Es un orgullo para nosotros y le hacemos entrega del reconocimiento. También hacemos la invitación para la entrega del reconocimiento póstumo a los familiares de Ignacio Vicente Méndez y Francisco Clemente Rincón. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Que les reconozcan ahora su trabajo, güey. Creo que me siento un orgullo, güey, que les reconozcan su trabajo y que le dan que sí. Enhorabuena al maestro brajero Enrique Lupita Alberto. ¿A quién? Enrique Lupita Alberto. Es mi nombre, Enrique Lupita Alberto. Felicidades. De la misma manera, el H. Ayuntamiento Constitucional de Charapan, Michoacán, 2015-2018, se complace en entregar el siguiente reconocimiento al finado maestro brajero Ignacio Vicente Méndez por su trayectoria como brajero de la comunidad de Charapan, así como por su compromiso en conservar el arte del gabán. Recibo este reconocimiento en nombre de nuestro presidente municipal, licenciado Juan Carlos Hernández Rodríguez, a sus familiares. Vamos a darles un fuerte aplauso también, por favor. De la misma manera, el H. Ayuntamiento Constitucional de Charapan, 2015-2018, se complace en entregar el siguiente reconocimiento al maestro brajero finado Francisco Clemente Rincón, por su trayectoria como brajero de la comunidad de Charapan, así como por su compromiso en conservar el arte del gabán. Recibe el reconocimiento de parte del Ayuntamiento de Charapan y de nuestro presidente municipal. Muchas gracias. y se puede tener reconocimientos a los diferentes obrajeros de aquí en la comunidad. Estamos en Charapan, Feria del Gabán, 2018.